. . . . . . . . No, 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 no. Hello, welcome aboard. Timahan niyo uli ako for today's video. Actually nakalib ako para magpainga pa so niya-aya ako ni Erickson maglaro sa Tastra. So since malapit lang siya sa location ko, nagdrive na lang ako kapunta. Medyo fagy yung paligid ha, sa smog yun nakamas na ako, baka hikay, ingat sa lahat. Mayroon ba magkakonsol dito? Natawa ko. Don't use my gun, this is my arm and leg. Dito palang napapalaban ako. Indonesian kasi yung isa naming kasama. So we need to explain the rules in English. Dahil lima lang kami, natripan ko na lang muna mag-marshall para na-balance yung laro. Pag-paganto? Mamili kayo kaman ang gusto ng area. Dito ako, dito kami. Dito muna kayo. Lalaki doon sa dulo. Mga boys. 3, 2, 1. Oh, gulat kayo. Mapapanood niyo yung unang laban sa YouTube channel na to. Ini-invite ko kayong i-check yung channel ng tropa ko. Firefly 0.3 sa YouTube. Nandiyan ako minsan. Nagay niya ako naiayaya sa mga gay. Lumulibot siya sa iba't-ibang site. Mostly, dito sa Cavite. I can say she's very passionate sa pagawa ng videos. Please, please, subscribe if gusto nyo ng mga ganitong contents. And support natin yung mga nag-grind tool na ni Firefly. Now, back to the video. Sumali na ako nung dumating si Sir Byrne. Para naman may konting trail. Okay, sir. I love to know what's in fire sayin our time. Jack let the world do no. Hahaka! I love to know what's in firefly there. Hatto'i waterstasy no? Tadde! Tadde! ¡Suscríbete al canal! 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 Lech, elas luchas Elas luchas Elas luchas ¿Me estás rotando? ¿Qué me está rotando? ¿Me está rotando? ¿Qué? Deja roble ¿é? ¿Ma combo? ¿La ocho? ¿Jejada? ¿Has escuchado? ¿Vale? ¿Qué es la? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la? ¡Bloody hell! ¡We just got our arses kicked! ¡Blood! ¡Tres! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruñame! 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 ¿O res²? ¡Ruñame! ¡朱! ¡Ruñame! ¡Ruñame! ¡Exodo! ¿ encourage島住 en el Develop! ¡Ruñame! 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 ¿Ah? ¿Ale? ¿Tuloy? En esta parte, nos llevamos a la batalla para que nos empieguen a los dos. Así es, terminamos con Farfly. ¡Hasta! 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 ¡Hasta ! ¡Hasta! 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 ¡ még la buenaудь! ¡Jagúber trabajo! At dito na nga Nagtatapos ang video na to Maraming salamat sa nakasama namin Besita Napakabahit at napakajenerous nyo Sana makalaro namin kayo nito So hanggang dito na lang Maraming salamat sa panunod God be the glory Again, this is Salfa Signing off God be the glory